La gente, seguimos. Bueno, en este último tema, me van a tener que abrir una mano con el coro. Dice, cuando yo diga, ¿y dónde está el ejército? Necesito un key, key, key de su parte. Vamos a practicarlo. Le diría más o menos así. ¿Y dónde está el ejército? Ej, ej, ej. ¿Y dónde está el ejército? Ej, ej, ej. A ver este lado. ¿Y dónde está el ejército? Ej, ej, ej. ¿Y dónde está el ejército? Ej, ej, ej. Ahí por acá. ¿Y dónde está el ejército? Ej, ej, ej. ¿Y dónde está el ejército? Ej, ej, ej. Dijé, cuando quieran. Subí la sopita, subí la sopita, como dicen, y yo me tuyo, y yo te pago el tránsito, y yo te pago el tránsito, y yo te pago el tránsito. Y yo te pago el tránsito, y yo te pago el tránsito. Arriba, 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 la mano arriba, 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 la mano arriba. Y yo te pago el tránsito, y yo te pago el tránsito, y yo te pago el tránsito. Arriba, 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 arriba ¡Saltando! 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 ¡Gensús! 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 Que se escuche todo, ballena. Que desde tu mar, ayúdame los unidos. Que somos parte de vencedores. ¡Grito de llena! ¡Grito de llena! ¡Grito de llena! Tenemos al enemigo bajo nuestra suela. Que somos parte de vencedores. ¡Guenos me dicen a ver! ¡Saltando! 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 ¡Gensús! 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 Dios los bendiga, gente. Espero que haya sido la detención. Y bueno, si más quieren que estén, me van a gustar en YouTube, en Facebook, en Instagram, como dice El Urbano, y bueno, ahí pueden ver los videos y escuchar los temas que nos mandamos. Dios los bendiga, gente.